Hemos participado en alianza con la Comisión Nacional para la Micro y Pequeña Empresa, con la MIPE, del Centro Regional de San Miguel, con el programa Erradicación de la Pobreza, que se está llevando a cabo en el municipio de San Antonio del Mosco, en el cual se ha apoyado a 23 emprendimientos que están recibiendo capital semilla. Con estos 23 se les proporcionó certificados de logotipos para imagen comercial a 19 emprendimientos. Fueron desarrollados por estudiantes de la Universidad Gerardo Varios que están haciendo su servicio social estudiantil y a los otros desarrollando sus horas de contribución coordinados a través del Centro de Desarrollo de Negocios. Hemos hecho un proceso de formación, le hemos dado capacitaciones, estuvieron alrededor de seis meses en un proceso de formación a los cuales ellos podían acceder a lo que era capital semilla, en el cual ya ha sido entregado, ellos ya han hecho las compras para poder iniciar con equipos, con herramientas, poder iniciar sus negocios y ahora pues estamos en el proceso de formación de su puesta en marcha, que es un proceso de acompañamiento en el cual pues ya ponemos a desarrollar lo que son sus negocios. Agradecer a la Universidad Gerardo Varios por este apoyo en el cual hemos desarrollado la imagen comercial de todos estos emprendedores que vienen siendo formados para que puedan desarrollar sus modelos de negocios y así pues fortalecer nuevas iniciativas en este municipio de San Antonio del Mosco. Diferentes sectores, apicultura, hay temas de hortalizas, hay temas de calzado, de textil. Como institución estamos comprometidos, como CONAMIPE, a dar ese 100%, ¿verdad? Ya sea a través del centro regional o los técnicos asignados en la zona, ¿verdad? Tanto capacitaciones, asistencia técnica, la alianza que tenemos con la Universidad Gerardo Varios que es sumamente importante, ¿verdad? Porque eso nos permite tener esos eslabones listos para desarrollar la economía tanto local como a nivel nacional. Mi nombre es Sandra Yamilet Romero, vengo del caserío Sandeíto, municipio de San Antonio. Mi emprendimiento es granja de pollo, crianza, elaboración de carne. Uno a veces, por los recursos, a veces tiende a quedarse, ¿verdad? Pero gracias a la institución que nos ha brindado el apoyo nosotros estamos en la disposición de seguir adelante con nuestro emprendimiento. En el trabajo estamos desarrollándolo y ya con lo que ahora recibimos, que es el logo, o sea, le damos una mayor publicidad a lo que es nuestro emprendimiento porque ya el producto es como que tiene una evolución más grande. Mi nombre es José Ezequiel Santos. En este momento pues estamos recibiendo nuestra imagen comercial. Mi proyecto es Finca Integral San Antonio. Estamos articulando varios proyectos, dentro de eso la apicultura, acuicultura, agricultura y estamos ya también con la avicultura. El gran apoyo que nos está dando la institución también a través de la universidad, ¿no? Somos el pueblo segundo más pobre a nivel nacional. Por lo tanto, el sueño pues es sacar a nuestra población también del subdesarrollo, ser un pueblo productivo, porque de alguna manera no hay otra forma de cómo salir adelante en San Antonio si no producimos. Así que estamos muy contentos del apoyo que la universidad también nos está brindando a través de estos procesos, de este acompañamiento, ¿no? Y de igual manera hacemos la invitación pues para que sigan impulsando junto a nuestras autoridades estos procesos que son buenos para dinamizar la economía de los pueblos, ¿no? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video